El nuevo presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda Sarabia, es economista industrial con estudios en desarrollo gerencial en el área financiera. Experto en administración de empresas y finanzas, es además capitán de corbeta de la Reserva Naval. Ha sido presidente del Partido Conservador Colombiano y es vicepresidente del área andina de la Organización Demócrata Cristiana de América. Es miembro de las Comisiones de Presupuestos y Finanzas Públicas y de la de Ordenamiento Territorial. Es sólido defensor de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón para lograr la reconciliación nacional. Profundo conocedor del desarrollo sostenible y defensor de patrimonios naturales en riesgo, la preservación del medio ambiente y el uso de energías limpias. Cepeda ingresó al Congreso tras el proceso constituyente de 1991 y mantiene su sede local en Barranquilla de puertas abiertas a lo largo del año. Como presidente del Partido Conservador, Cepeda lideró la reforma institucional que dio pie al fortalecimiento de la participación regional y a la representatividad nacional de esa colectividad, incluyendo integrantes de la sociedad civil, más mujeres y representantes de las etnias en el directorio nacional. Como vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, Cepeda Sarabia ha construido alianzas de cooperación para respaldar la Iniciativa Nacional de Paz del presidente Santos, contribuyendo a lograr el gran apoyo internacional a los acuerdos. Para el senador Cepeda, el progreso de las regiones se refleja en aumentar su conectividad con el resto del país y el mundo. Por esta razón, gestiona recursos públicos para nuevas vías que facilitan el desarrollo. Programas como la Lucha Nacional de Lucha contra la Pobreza y Familias en Acción, que ha beneficiado a 622.000 familias en 887 municipios, han sido gestionadas por el senador atlanticense. Yo creo que hay que romper ese índice de desigualdades y que este sea un país más igual, ojalá comencemos a transitar por ese sendero. Desde el Partido Conservador, el senador Cepeda impulsa programas como la Banca de Oportunidades. Un senador que siente los clamores del corregimiento de la pena. En defensa de los usuarios de servicio de energía eléctrica, Cepeda Sarabia ha sido vocero de la ciudadanía para buscar mejoras en la adecuación de redes eléctricas, ampliación de la cobertura y mejora en la calidad de la prestación del servicio. Entre los diversos asuntos ecológicos que tramita, el senador lidera la defensa del primer humedal Ramsar de Colombia y laguna costera más grande de la Cuenca del Caribe, la Ciénaga Grande de Santa Marta, integrando su trabajo con la Academia, la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas Ancestrales. Como miembro de la Comisión Cuarta, participó en la formación de muchas normas en las que se destacan el Estatuto General de Contratación, el Estatuto contra la Corrupción y la Ley de Parques en 2015. El senador Cepeda Sarabia es autor de más de 30 proyectos de ley, ponente en más de 150 debates y ha realizado innumerables citaciones de control político a funcionarios del Estado. Cada vez que vemos una sonrisa de un colombiano, pensamos que vale la pena seguir intentándolo desde esta curula en el Senado de la República. Efraín Cepeda Sarabia, senador de la República.